No, 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 no. ¿Qué pasa, papi? Que ya no vas a ir a Tijuana con tu papá. Tenemos que hablar, señorita Alejandra. Tú no tienes nada que hacer aquí, ¿eh? Hace años que te corrí del rancho. Sí, sí, pero ya regresé gracias a Ricardo. Tenemos mucho que hablar porque yo soy el único que sabe la verdad. Sé perfectamente que Juan Daniel no asesinó al difunto Bernardo. Juan Daniel es inocente. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres compartiendo. Tijuana con mi papá, si solo nos vamos a ir una semana. Doña Tania, pero ya sabemos que la patrona tiene muy mal carácter. Pues ni modo. Porque yo voy a ir a Tijuana con mi papá, aunque mi mamá no quiera. No te das cuenta, Agustín. Es muy soñadora, confía en cualquier persona. Y no tiene malicia. Tiene muchas ilusiones. Y no quiero que nadie la haga sufrir. Pues tú le estás haciendo sufrir. Porque no la dejas ir al viaje, mi amor. Ay, parece que me estoy viendo en ella cuando yo tenía su edad. Es mi hija. Y yo sé lo que es mejor para ella. Bueno, pero yo también tengo algún derecho sobre ella, ¿no crees? Perdón, mami, pero no, Agustín. Soy yo la que tiene que educar a Tania. Bueno, mi amor, pero... Pero, ¿pero qué? ¿Quieres que le diga la verdad a Tania? ¿Eso quieres? ¿No te atreverías, nena? Claro que sí. Y le diré todo si tú insistes en meterte en su educación. Estás loco. Ya déjame en pase. No sé de qué estás hablando. Sí, sabemos perfectamente de qué estoy hablando. ¿Y quién te va a creer que Juan Daniel es inocente, eh? Nadie. Mira, qué bueno. Ahorita está despejada la red. Ay, por favor, ya no vamos a despedir. ¡No! ¡Papá! ¡No te puedes ir sin mí! Adiós, Elena, y por favor, trata de hacer que Tania indienta. Bueno, nunca va a entender esa niña. ¡Papá! ¡Papito! ¡Papá! ¡No te vayas, papá! ¡Tania! ¡No me dejes! Ay, por favor, no puede ser que llores por una estupidez. Ya te dije que no se va a acabar el mundo porque no vas con tu padre a Tijuana. ¿Papá? Anímate, hermano. Ya ves que nuestros cuatres de Tijuana nos dijeron que los padres de Bernardo con sus otros dos hijos, Ricardo y Alejandra, dejaron el rancho en manos del capatazo, hombre. Y se fueron a vivir a la Ciudad de México. Exactamente donde vamos. ¿Tú crees que nos encontramos con ellos? ¡Ya parece! Y por lo que dicen, la Ciudad de México ha crecido muchísimo en 10 años. Es la ciudad más grande del mundo, hombre. Y la vamos a reconocer. Y además solo venimos a dejar una carga de frutas en la central de Abato y luego, luego nos regresamos para nuestra casita en Tijuana. ¿Cómo la ves? Sí, pero dicen que Ismael va de vez en cuando a Tijuana. La ve como barrancho. Y si se entera que nosotros regresamos a vivir allá, ¿eh? Hay que tener fe. Está seguro que no va a pasar nada. ¿Ha sabido algo? ¿Por qué te fuiste, mamá? ¿Qué va a ser de mí sin ti? Juan Daniel destrozó mi hogar. Y yo voy a destrozar a todos sus seres queridos. No te gusta, Emiliano, que el restaurante está por aquí. Voy a ir a alcanzar a mi papá en Tijuana. ¿Pero qué no entendiste todo lo que te dije hace un rato? Aquí tienes todo. Pero es que no me voy para siempre. Solo es por una semana y además voy a estar con mi papá. ¿Pero por qué estás así de amargada, mamá? Yo no soy ninguna amargada. Pues eso pareces. Pretendes que sea igual que tú. Una frustrada, amargada, enterrada en este mugroso pueblo. ¡Mállate! Adiós, mamá. Me voy con mi papá y regreso en una semana. ¿Te guste o no? Tania. ¡Tania! Tania. Si no, llegamos rápido, ¿eh? Ya estamos cerca, mira. Ahí está. Bendito sea Dios, pues acelerése, compadre. Por fin a comerme. ¡Pues te prohíbo que vayas! Ni tú ni nadie me lo va a impedir, mamá. ¡Cuidado, Juan Daniela! ¿Estás bien, niña? ¿No te pasó nada? Ay, sí estoy bien, ¿verdad? Qué susto te me puso. Ya me veía haciendo la compañía a San Pedro por su culpa. ¿Cómo es posible, escuincla, que no te fijes? Por poco te mato. Y todo por tu culpa. Ay, tienes razón, joven. Esa niña es un problema. Pero la voy a poner en su lugar. Ven acá. Espérase, señora. No la trate tan mal. La porbecita se acaba de dar un buen susto. Es mi hija y yo sé lo que debo hacer con ella, ¿no cree? Sí, señora, por favor. Déjame hablar con ella. Mire, vamos adentro a comer algo mientras mi amigo habla con su hija. Le garantizo que no va a haber ningún problema. Todo va a salir bien. Además, yo ni yo no tenemos mucho tiempo. Queremos llegar a Tijuana hoy mismo. Vengas, acompáñame. Acompáñame. Ay, me voy a salir bien. Está perfecta esta niña. ¿Por qué te quieres ir de tu casa, Tania? No, no me quiero ir para siempre, pero... Pero es que mi papá me prometió que me iba a llevar a Tijuana. Y por órdenes de mi mamá, mi papá se fue sin mí. Eso no es como para salir corriendo como loca. Casi te mato. Ay, te digo algo. Fue muy emocionante. No digas eso. Fue muy peligroso. Ay, no te enojes. Pues, ¿sabes? Tienes una sonrisa tan bonita. Date cuenta, niña. Por poco te mato. Lo que hiciste fue una estupidez. Pues a lo mejor para ti sí. Porque seguro tienes toda clase de emociones a diario. Pero no para mí, que vivo en este lugar tan aburrido, donde jamás pasa nada. Pero tienes una familia, ¿no? Uy, sí. Una mamá que se la pasa histérica. Y un papá lindísimo, pero... Se deja manejar por mi mamá. ¿Sabes? Yo quiero hacer otras cosas. Salir de este lugar. Conocer gente. Ay, ser una cantante famosa. Sí. Ese es mi gran sueño. Pero la fama no te da el cariño que te puede dar una familia. Ay. ¿A poco tú fuiste famoso? No. Nada de eso. Pero soy huérfano. Crecí en un orfanato en los Estados Unidos. Con razón tienes ese acento tan chistoso. Bueno, yo nací en México, pero me llevaron a vivir allá cuando era huérfano. ¿No sabes lo triste es que es eso? Saber que no le importas a nadie. No conocer el brazo de una mamá. Las palabras cariñosas de un papá. Ay. Pero si yo logro ser famosa, yo sí que voy a estar rodeada de la gente que me quiere. No, niña. No es lo mismo con una familia. Es muy bonito llegar a casa y que te estén esperando. No. Ya sé. ¿Qué lo decida esta florecita? ¿Me llevará Johnny en su tráiler a Tijuana? ¿No me llevará? ¿Me llevará? ¿No me llevará? ¿Me llevará? ¿No me llevará? ¡Ay! Sí, me ha hecho. ¡Se cayó! ¿Ya ves? La flor me dijo que sí me ibas a llevar. Ahora me llevas. Estás loca, estás loca, Tanya. No te voy a llevar a ningún lado. Voy a comer algo. ¡Ey, niñas! Trae acá mis llaves de mi tráiler. Te las devuelvo si me llevas contigo. Ya te dije que no. ¡Ándale, mis llaves! ¡Vuelve por ellas! ¡Condenada, espincla! ¡Vuelve por ellas!